¡Gracias! Y vamos a leer en versículo número 7, cuando usted lo tenga, dice amén, por favor. Amén. La Biblia dice de la siguiente manera, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para negocio. Así dice la Biblia, ¿verdad? Para provecho. Ah, para provecho, está leyendo, qué bueno. Continuemos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Al otro hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero oiga esto. Pero todas estas cosas las hace uno. y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento y le da un aplauso al Señor en esta hora. Por favor, el Señor Jesús. Amén. Esta noche, queridos hermanos y hermanas, espero que me presten su atención, por favor. Vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema de esta noche, hermanos? ¿Cuál es el tema de esta noche? Amén. Entonces, por eso hay que poner atención. Amén. Los dones del Espíritu Santo son capacidades sobrenaturales. ¿Cuáles son esos, hermanos? Como dije yo, los dones del Espíritu Santo son dones o capacidades sobrenaturales. Porque no la puede hacer nada humanamente, hermano. ¿Quién de ustedes puede levantar un paralítico? Levanten la mano acá. Así humanamente. Bueno, sí lo puede levantar de la silla para moverlo. Pero para que caminen, solo lo hace el Señor Jesús. ¿Están entendiendo, hermanos? Gloria al Señor. Qué bueno. Entonces, son, hermanos, son capacidades sobrenaturales. Que Dios otorga a los creyentes para la edificación de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones completamente milagrosas. Que no podrían ser ejercidas sin la intervención de Dios. ¿Cuánto glorifica el Señor? O sea, que estos dones no pueden ser ejercidos. Dios, si no es por el respaldo de Dios, por el respaldo divino de Dios. Porque en el que se levante un muerto, aleluya, eso no es nada humano. Aleluya, ¿cuánto ha visto usted que un muerto se levanta? O sea, humanamente hablando, de la caja. Pero, si Dios quiere, puede levantar ese muerto de la caja. Deja a los sordos los que creen en esta hora. Parece que son los martas y mamos de aquí que no creen en el poder de Dios. Dios puede levantar un muerto a uno de la caja, hermanos, aleluya. Porque Dios tiene poder. Bueno, si no ve a Lázaro, ¿cuántos días tenía Lázaro? ¿Cuántos días? Y Dios lo levantó. Díganme, hombre, por lo menos, hermano. Santo de la gloria. Ese es el poder de Dios. Pero Marta estaba diciendo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que Marta no sabía es que el Señor tenía poder para levantarlo y que Dios quería dejar en claro ahí en esa familia que Dios es soberano y es eterno y que cuando Dios da la palabra, aún hasta los padres lo merecen, dice la palabra de Dios. Aleluya. Cuando Dios da la palabra, cuando Dios ordena, aleluya, no hay demonios que se pongan en el camino. Porque cuando Dios habla, habla el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Alguien puede gritar, amén, en esta hora, si lo crees en esta hora. Tú puedes resucitar en esta noche. Tu milagro puede resucitar si tú crees en esta hora. Repito, tu milagro puede resucitar en esta noche si tú crees. Porque para quien cree en todos, se le es posible. No importa cuánto tiempo tengas en tu situación, no importa cuánto tengas en esos problemas, no importa cuánto tengas en esos papeles, mira, no importa. Si tú crees en el Hijo de Dios, aleluya, como Lázaro, aleluya, puede salir de esa victoria, donde no hay victoria, puede salir el agua, donde no hay agua, porque Dios es fiel y es poderoso. Entonces, esas cosas solamente las hace Dios. Solo Dios. El milagro más grande, diría yo, en esta noche, que esos son milagros buenos, pero el milagro más grande que pudo haber pasado en nosotros es que Dios nos ha perdonado. Aleluya. Abre en la mano. Abre en la gloria de Dios en esta hora. Pues sí, porque imagínate, imagínate, ¿de qué sirve que tengamos humanamente todo, pero si no tenemos a Jesús? Miren, la gente es más despreocupada. Me dijo un hermano allá en Norte de Carolina, ¿y usted ya tiene comida ensada? No, le digo yo, no tengo solo una comida de la gallina, que está en la intremorza que tengo ahí, le debo que sepa, la gallina. A su nombre, no voy a hablar. Esto debía ser el nombre. A mí, porque era verdad. Lo único que tengo es sobre esa, que son esas, comida para la gallina, y para esos patos que no me benefician, hay nada, a mí me están deprimando la gallina, pero bueno, ese es otro tema que otro día lo hemos hablado, aleluya. Pero, hermano allá, por lo menos le digo, eso es lo único que tengo. No, que se tiene que almacenar comida, lápiz y todo, porque viene el día, me dijo, de hambre, me dijo. Aleluya. O sea, la gente está preparando porque dicen que viene hambre. Así dicen, ¿verdad? Pero Dios es el pueblo. Si viene esos días de hambre, lo que Dios quiere es probar nuestra fe de cada uno de nosotros. Así como hicieron, como los de mí, caballos y animales, todos, ayunan, todos. ¡Tap, tap, tap! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aleluya! 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 Y todo mundo venga. Yo no me preocupo, puede hacer que venga. Y yo no le digo que no. Yo no soy el crédulo de decir, bueno, puede hacer que venga una hambruna. Pero ¿sabes una cosa? El milagro más grande que puede pasar en un ser humano es que Jesús se le meta dentro del corazón. ¿O sí o no, hermano? Porque te pueden sanar, te pueden hacer algún milagro y gloria a Dios. Pero ¿quién puede cambiar el corazón del ser humano? Miren cómo estamos aquí y ¿quién nos pudo cambiar? Son los Jesucristas, hermano. No dicen gloria a Dios, hermano. Entonces, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones son completamente milagrosas. O sea que, poderosos. Hermano, díganme aquí, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron un milagro, hermanas? Rápido, ¿cuándo fue la última vez? Ahorita acaba de dar un milagro. Ahora, gloria a Dios, que bueno, Dios bendiga a la hermana que les ha mirado. Y por acá, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un milagro? ¿Cuándo fue? Rápido, día rango, ¿cuándo? Hace veinte mil años. Sí, porque la iglesia está dormida, no quieren el milagro. Dije, la iglesia está dormida espiritualmente amando. Nosotros lo que queremos es trabajar, dormir, y comer, más nada. Eso es lo que nosotros creemos. Pero nosotros no queremos. Miren, son nueve dones que hay para usted y para mí en la Biblia. ¿Quién no leía? ¿Cuántos dones hay, dijimos? ¿Cuál tiene usted? Ay, el poder de Dios. ¿Cuál tiene usted? ¿De dónde salirá? De cantar. ¿Ah? De cantar. No, ese no es don. Cantar todo. Tiene que cantar. Es la ley que digo. Oiga, vamos a ver que no confunda con talento. ¿Ok? Talento con don es diferente. Ok, el tocar esa batería es don o es talento. Vamos a ver si están aquí. Exacto. ¡Felicidades a todos! Han contestado. Muy bien. Y tienen un dulce ganado esta noche. Él es el placer al señor que está hoy. Sí, porque eso se puede aprender. Hay escuelas para aprender. Ah, pero ¿hay escuelas para hablar en lenguas espirituales? No hay. Hay escuelas para hablar de inglés. ¿Sí o no? Pero eso es inglés. Pues mandar aprender lenguas espirituales a ver si hay una escuela. No existe. Por eso se llama dones espirituales. Porque eso solamente lo da papá el que está ahí arriba. Nada más él. Aleluya. Dame lo que él vive. Solamente él. Solamente él. Entonces hermanas y hermanos aleluya la diferencia de cualquier habilidad humana es el talento musical. Por ejemplo no es un don del espíritu. Pues en pues en él no hay ningún fenómeno sobrenatural para que un creyente pueda recibir un don del espíritu antes voy a hacer báctis antes necesitas ser bautizado por el poder del espíritu. ¿Qué hablamos de eso? ¿Cuándo hablamos de eso hermanas y hermanos? El viernes pasado hablamos ¿de qué? De ser llenos del espíritu y hablar ¿de qué? ¿En hablar de qué? En nuevas lenguas. Entonces todo creyente que ha sido bautizado por el espíritu santo después viene el regalo de los dones espirituales. Aleluya. Entonces algo sobrenatural que les dijimos es entonces tener un don del espíritu. Porque ya dije yo y repito tocar una batería tocar el piano tocar la guitarra no es un don de Dios aunque hay gente que dice ella nació con el don de Dios pero en realidad no es así es un talento que uno lo puede aprender y no hay que confundir una cosa con la otra. Por ejemplo hermanas y hermanos el predicar la palabra de Dios o ser pastor no es para todos Dios tiene que preparar a ese pastor Dios tiene que preparar a ese ministro no puede ser pastor cualquier pedagato que diga yo quiero ser pastor no 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 tiene que ser un ministro que Dios ha otorgado autoridad y sobre todo la cosa lo ha preparado hermanos para su labor ¿por qué? porque no es cualquier cosa la que va a venir a hacer acá hay que tener paciencia para trabajar con la gente ¿saben qué? lo voy a contar pero no le va a decir algo que no vinieron ahora ¿quieren que se lo diga? ok miren hermanas y hermanos fíjense que les voy a decir algo me llevó una experiencia el jueves una experiencia pero que fue una experiencia penosa así que solamente van a oír los que están ahí escuchando pero fue tan penosa esa experiencia que pasé yo y llevo la ley a la barra o sea a la barra esa ley que andan ustedes a la barra que ahora andan bien destruidas aleluya que todavía se deben casi 12 mil dólares por ese vehículo pero lleve a la barra el vehículo y lo voy a contar para que ustedes vean como uno tiene que tener mucha paciencia con la gente entonces viene un señor mexicano y me dice oiga don me dice si como no le digo le digo me dice don me dice yo no voy a la iglesia me dice el señor pero me supongo que esta vez es de una iglesia me dice como no le digo si es de una iglesia le digo claro que si pero me dice don me dice esta vez no parece que fuera de iglesia anda tan sucia le digo hermano se me cayó la cara de vergüenza hello esta vez me dijo no parece que es de una iglesia porque los hermanos no hacen esto me dijo miren se tardaron más de los hermanos limpiando la vez por dentro porque andaba sucia y vengo y yo le digo usted está bueno para el pastor porque usted si pondría el norte en toda esta gente relaja le echa la azura acá le digo a su nombre le ha dado yo a mí si tuve que decir que él estaba apto para el pastor yo siempre digo si yo fuera el pastor si en el mundo no hace esto uno me dijo continuan las cosas de Dios me dijo el pastor que no conocía Jesucristo miren en el boom no puedo hacer esto yo de tirar basura me sacan del boom y porque ustedes siendo evangélicos andan estrando a destruir de sucia me seguían andando por la cara y yo solo si si tiene razón y yo dije hoy no las puedes quitar como estos hermanos se los voy a decir tal vez así cambia si no si le dije que era el pastor no si se vuelvo primero para el comentario si eso es bueno y usted es el pastor me dijo si eso lo vuelvo a decir usted no tiene actualidad no me hagan pasar vergüenza hermanos no me hagan pasar vergüenza amén gloria a Dios si ya no a veces me da miedo decir que es el pastor le ponen gloria a Dios al Señor que me está ahora pero oiganse bien oiganse bien las personas que se adhieren del Espíritu de Dios y tienen el montón de Dios son personas consagradas a Dios eso dije yo y repito no puede ser cualquiera por eso hay que tener cuidado con esas redes sociales se han levantado muchos profetas en esas redes sociales profetas guachin guachin profetas gloria al Señor mentiroso que dicen oh mire que veo que allá en el trabajo le van a quitar no sé cuantas horas y usted viene de manos friquillos y dice me van a correr del trabajo y empiezan a decir le veo que ahí no sé qué mire reprenda al diablo si es de Dios que tiene que conocer primero la persona personalmente gloria al Señor no solamente por redes sociales porque por redes sociales de cualquiera es profeta cualquiera es pastor cualquiera es evangelista cualquier diablo se pone en cualquier título ahí se necesita el espíritu de sentimiento para no dejarnos engañar amén hermanos entonces cuantos dones hay hermanas y hermanos y cual de esos nueve que es usted dejen de ver televisión dejen de ver más programas mundanos y van a ver que Dios le va a dar a mi espíritu porque el creyente no quiere nada de eso el creyente lo que quiere es trabajar y que yo dormir y comer ah que galán que aquí vinieran ustedes Señor dame el espíritu dame el don de sentimiento de lengua Señor dame el don de interpretación de lengua cuando me escuché esa oración señor dame el trabajo señor salva a mis hijos eso es algo de la ley todo es material se fueron la prioridad ¿verdad? todo el dinero como que este fue el banco como que aquí fue el banco o el capiro banco aquí venimos a pedir dinero no hermanos aquí venimos a pedir la unción del espíritu santo pero también venimos a pedir los dones del espíritu ay que lindo fue aquí que aquí se molían los nueve dones en esta iglesia uh que chulada que aparecía un mentiroso ahí se levanta el que la el que yo dice hey tú has mentido este día y esto y esto y esto y esto arrepiéntete si me arruinza no vinieran a mentir a la iglesia pero como no teníamos esos dones por eso venían a la iglesia y a la iglesia y disiéndole al Pedro Pedro me dijo no 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 ustedes no me han mentido a mi ustedes no me han mentido a nosotros ustedes les han mentido al espíritu santo gracias mentirosos y los doyeros arrepiéntanse esa parte yo se la puse y cayeron mal como aquí no hay dones o no hay dones en la iglesia nosotros no vale hermano nosotros no vale así con las palabras le digo nos vale hermanos oigan nos vale un comino mentir entre nosotros mismos nos mentimos hermano y trabajador si hermano pura mentira no trabajador hermano o sea ya ni nosotros mismos nos respetamos hermano pero si hubieran los nueve dones hermano aquí hubiera demora en esta congregación y en toda la congregación bueno si todos los sinvergüenza ya se venía solo hubiera quedado calidad o sea digo en el término general no estoy hablando de una iglesia o sea si fuese así como dice el hermano en toda la iglesia ya tuviera solamente gente de escogida ¿me entiendes? pero claro estamos diciendo de que si hubieran dones del espíritu a nosotros se nos hiciera más costoso desagradar a Dios ese es el culto pero como no hay eso para nosotros nos da igual ¿verdad? nos da igual ¿qué? o sea que el culto esté bien o que el culto esté mal por eso yo digo y repito hermanos hermanos ¿cuántos quieren uno de esos dos hermanos? perdón uno de esos nueve dones ¿cuántos quieren uno acá hermanos y hermanos? eso se puede dar hermanos pero ¿sabe cómo se va a dar? es que usted lo busque en ayuno y oración ¿por qué usted cree que Dios no le da dones a cualquier gente? porque Dios sabe que esa gente lo va a usar para mentir y para hacer negocio ¿cuántos de ustedes reciben profecías en las redes sociales? y algunas pecan pero dicen que hoy tuviste serios problemas en el trabajo y quizás fue verdad esa profecía le costó 50 dólares ¿verdad? porque le dicen mándenme unos retitos o sea siempre fue el profeta y como uno no tiene espíritu se le ha engañado ¿verdad? entonces los dones del espíritu santo son nueve ya los leímos para su estudio hermanos y hermanos se clasifican entre grupos el grupo número uno vaya poniendo atención grupo número uno por favor los dones de revelación ¿ok? ¿qué es esto? la palabra de ciencia la palabra de sabiduría y de discernimiento perdón de discreción de espíritu o sea voy a repetirlo palabra de ciencia que es también uno de los dones poderoso palabra de sabiduría que también vamos a leer la biblia dice la biblia pero a cada uno le ha dado manifestación del espíritu para provecho porque este porque ha intentado por el espíritu palabra de sabiduría ahora tener ese don de sabiduría es un don precioso que entra aquí en palabra de sabiduría cuando quieren ese don dice la biblia dice la palabra de dios en el libro de de proverbios que hermanas oiga que la sabiduría llama dice a las calles o a las plazas llamando a quienes dice a los simples o sea que tener este don de sabiduría es un don es un don maravilloso porque la persona habla con sabiduría cuántos de ustedes aman con sabiduría aquí hermanos o también cuántos necesitamos el don de sabiduría aquí hermanos siendo honestos delante de dios necesitamos el don de sabiduría para poder hablar bien hermanos no dañar a la gente ve sabiduría es que usted antes de hablar va a meditar lo que va a decir no medite cuando ella habló porque eso no existe uno antes de hablar tiene que meditar qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir ay que yo así amo no se trata de eso no se trata de que seamos sabios a hablar las cosas aleluya de sentimientos espíritus llegamos leyendo sabiduría a otros palabras de ciencia ya dentro de aquí ciencia ok según el mismo espíritu a otros fue por el mismo espíritu y a otros de sanidad por el mismo espíritu o sea que descripción de espíritu la persona que tiene ese don rápidamente puede describir que espíritu se está moviendo dentro de la congregación usted sabe que no todos los espíritus son de dios y uno tiene que tener cuidado tenemos que tener cuidado hay que se separar mire en eso de las liberaciones no sé si usted está en las liberaciones pero si no ha estado se lo cuento mire ahí el mismo diablo habla como que si fuera que la gente es de Cristo y canta yo la última liberación que tuve quedé loco de tres días con un dolor aquí los brazos no me pudiera lamentar porque eso fue terrible duramos casi nueve horas con ese demonio ¿cuántas horas duramos hermanos se acuerdan? casi siete o ocho horas y mi hermano cantaba santo 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 o sea el mismo demonio y si uno no tiene el sentimiento espíritu uno puede pensar que esa persona ya fue liberada y no es el mismo satanás pues por eso meditamos el sentimiento espíritu y sucesivamente canta dice cosas que uno parecía hacer que Dios se está usando ese demonio pero no cuando uno sabe que no es Dios que es el mismo satanás que se viste de ángel de luz para engañar por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro oído a que espíritu escuchamos amén hermanos muy importante que usted sepa escuchar al espíritu de Dios y al espíritu del diablo porque el diablo se viste como ángel de luz incluso hermano incluso a un altar se puede subir un demonio hermano oiga no sé si le he encontrado una experiencia de una persona que tuvieron una experiencia en Puerto Rico y como usted sabe que las iglesias cuando hay disque campañas ¿cuántos han escuchado de la campaña? ok entonces los pastores vienen y pasan las personas adelante los pastores ok por eso es que yo no me gusta pasar los pastores adelante acá verdad ni yo me gusta estar aquí adelante me gusta estar ahí con el pueblo pero la mayoría de iglesias dicen que pasan los pastores no saben quiénes son le pasan adelante y dicen que había un brujo ok y este brujo escuchen lo que voy a decir esto es verdad no es mentira este brujo se hizo pasar como un pastor ok y como le dan el púlpito y le dan el micrófono a los pastores para que saluden entonces pasaron todos los pastores saludaron nada nada bueno y pasó el brujo también y dice que cuando el brujo agarró el micrófono le dijo ¿saben qué? ¿saben quién? ¿quién soy yo? ¿quién es que le diga quién soy yo? yo soy le dijo un brujo que practico la bujería y vine a esta campaña para conocerlo ¿qué clase de espíritu tenía usted? se lo bajó el brujo se lo bajó a todos los pastores a todos se lo bajó porque lo pasaron hasta el frente a sentarse ninguno de esos pastores tuvo el sentimiento quien era esa persona que estaba sentada ¿te das cuenta? díganme una cosa ¿usted cree que si alguno de esos pastores hubiera tenido el sentimiento de espíritu no hubiera chequeado el sombra evidentemente que ese era un demonio que tenía sentado pero como no no tenía por eso es bien delicado hermano dar el púlpito y dar el micrófono ¿saben por qué? es delicado porque uno no sabe lo que está pasando pero si tiene el señor el señor te va a decir ¿quién es esa persona? los ven por eso hay que tener cuidado no se vayan a meter a cualquier cosa no se vayan a meter a cualquier iglesia ustedes no saben por eso el señor bendiga a todos los hermanos de esta iglesia que antes de irse a meter a otra iglesia piden permiso pero el cristiano que no está sujeto a Dios ese nos pide permiso y se va a meter donde sea y después viene todo el demoniado el demoniado de la iglesia ¿por qué? porque no practican el sujetarse a sus pastores a sus líderes a sus supervisores si usted va a faltar a la célula tiene que notificar a su líder tiene que notificar a su supervisor aleluya si ha faltado a la iglesia tiene que notificar al supervisor del sector tiene que notificar al pastor si es posible si va a salir juega del área ¿por qué? porque eso se llama respeto al pastor de la iglesia den un aplauso al pastor de los pastores también nuestro señor Jesucristo pero cuando nos vamos a meter sin pedir permiso ahí estamos a la pura ley de nosotros mismos porque si yo tengo una iglesia donde me cogero yo tengo que pedir permiso para faltar al culto para faltar a la célula eso se llama actualidad pero también se llama reconocer quien está encima de nosotros Cristo le diga su nombre repito no se vayan a meter a cualquier lugar porque no en todos los lugares está el señor Jesús entonces ¿qué pasa con esos cristianos que se van a meter a cualquier iglesia? claro los confunde el diablo los confunde los demonios y claro como los confunde el demonio te van a estar todos confundidos y hermanos oigan es más el verdadero cristiano siente en su corazón cuando está desobedeciendo así es verdad aún estando en el guardia de saber a meter dice pero yo ¿qué ando haciendo aquí? me han pedido permiso ese es el cristiano espiritual pero el cristiano que no es espiritual ese no le importa a nadie y por allá aparece un pichón y le profetiza y le dice dice el santo que este es el lugar donde Dios te quiere y yo pienso llorar la pregunta el santo dice que aquí te va a dar un ministerio hermano por favor esas son las profecías que nosotros escuchamos ¿por qué te puede sacar el Dios donde te entienden recibiendo la palabra solo porque dice que te va a dar otro lugar para darte para darte al ministerio usted cree que eso puede ser de Dios y claro los lo diría yo los carnables los que no son del espíritu dice aquí el señor te va a dar pastorado aquí el señor te va a dar de músico porque mire usted quiere saber cuál es la técnica o la táctica de las religiones y de las falsas iglesias quiere que se diga cuál es la técnica para ganar miembros quiere que se lo diga si o no si usted lo quiere no se lo dice ok pero la técnica o la táctica para ganar miembros de otras iglesias la falsa doctrina y la falsa iglesia es dándole privilegios a las personas ni lo conoce ni es llegando ya le dan a la altar o sea lo que quiere es ganar a gente pero el verdadero cristiano es examina donde recibe la palabra de Dios amén hoy te voy a decir otra cosa si usted le quiere comer bien que es lo que usted hace primero para ir a un bar primer lugar si es un restaurante limpio ok porque yo no creo que usted va a ir a comer un restaurante sucio entonces el cristiano verdadero no anda buscando privilegios ni anda buscando que lo exerce el cristiano verdadero anda buscando donde haya la palabra de Dios no crece una iglesia no tampoco el cristiano verdadero no anda buscando iglesia grande el cristiano verdadero anda buscando donde alimentar su alma amén amén hermano dice amén hermano mire un día le pregunté yo al hermano Oscar y le digo hermano le digo y ustedes vienen desde lejos casi 50 minutos le digo vienen desde lejos y más que todo le digo hermano yo platicando con el hermano una conversación que tuve con el hermano Oscar y le digo hermano y le digo ya ni me acuerdo como le dije pero lo voy a interpretar casi como le pregunté y le digo hermano Oscar pero ustedes desde lejos desde el Gladys y me imagino le digo que allá hay iglesias de la sana doctrina también porque eso es la sana doctrina y eso es un cuento hermano pero vamos a decir la sana doctrina la va a ser el señor para siempre pero le digo no hay iglesias de la sana doctrina como no dice el hermano hay bastante pero me dice el hermano pero uno va donde uno se edifica y en el mes y al otro siglo hay palabras de Dios y eso es lo que me mueve y hasta allá a escuchar las palabras de Dios ¿se dan cuenta? ahora le puedo contar a usted hay iglesias donde usted vive ¿se tiende así o no? ¿tú sabe bastante? pero uno va donde por lo menos en ese lugar se apega un poquito la palabra porque 100% no vamos a estar aquí capaces de estar aquí más de algunos están cogiendo alguna agua aleluya más de algunos tienen problemas acá el que es orgullosa es orgulloso y el que no es chambroso es chambroso es algún problema es rebelde es rebelde más de algún problema tiene entonces no podemos decir que nosotros somos la Coca-Cola de la policía el problema porque hay medicina en iglesia también que están hinchando para los religiosos mire eso es lo que hacen los llamados predicadores de la sana doctrina y me estoy saliendo del tema los predicadores de la sana doctrina supuestamente ellos pueden venir a nuestras iglesias a la doctrina pero nosotros no podemos ir a sus iglesias pero ¿sabes qué tienen ellos que no tenemos nosotros? señor respeta al diablo porque yo por lo menos creo que soy salvo hermano y me consiente que voy para el cielo y usted hermano los pensamientos se le escuchó y usted se considera que van para el cielo ¿sí o no? somos aplausos de los famosos sanados primero bueno vamos a reunir por uno o dos para que no nos sacamos del tiempo y verdad el tiempo ahí ese reloj no sé que le está pasando pero como que va muy temprano y la hermana sabe y una vez que yo me paso ahí ya me cuenta los minutos y ya dice ya está pero oye 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 estos nueve dones son para una de iglesia para hoy la pregunta es ¿por qué la iglesia no anhela estos nueve dones? número uno hemos caído en un conformismo ok cantamos tres poritos y perdónenlo que cantan aquí no quiero ofrender a nadie ni a nadie pero los músicos quizás vienen y hacen programas son 30 minutos de cantar bueno canto ya salgo mi responsabilidad me siento ahí la vaca y se acabó entonces venimos a otro culto 30 minutos de cantar y se acabó y el predicador igual dice son 40 minutos de cantar y bueno ya se va no eso no debe de ser el punto acá el punto tiene que hacer que en cada culto usted venga dispuesta y dispuesto a recibir la bendición de Dios así vienen ustedes hermanas y hermanos Dios los bendiga entonces ese es el punto acá ¿por qué hermanos? porque el Señor está dispuesto a derramar estos dones para su pueblo grupo número 2 los dones de inspiración alamado sea su nombre ¿cuáles son estos? género de lengua interpretación de lengua y profecía ¿cuántas de las manitas le gustaría tener el don de la profecía hermanos? o a nadie a nadie le gustaría tener el don de la profecía acá la alabanza que bonito sería que una vez que termine la alabanza se levante se va sobrando el pueblo de Dios pero como no la verdad ¿sí? no la verdad pero que lindo sería que ustedes terminando el tiempo de la alabanza o sea de la alabanza de la oración se levante un vaso aquí profetizando así dice el Señor esto y esto y esto hermanos eso sería poderoso en este iglesia y no estamos lejos Dios lo puede dar esta noche con la oración de la oración no estamos lejos Dios puede dar lo que está en la iglesia Dios puede dar lo anhele por favor ese don de profecía anhelelo anhelelo hermana anhelelo hermano anhele esa interpretación de lengua ¿cuál es eso? que si un hermano está hablando en lengua el intérprete que está diciendo lo que está diciendo el hermano él lo está diciendo en español eso es interpretación de lengua voy a ponerlo más claro digamos que la hermana Yolanda Dios la usa de una manera especial en hablar en lengua entonces viene el hermanito acá y él como entiende la interpretación de lo que ella está diciendo él lo puede decir en español para que la iglesia sepa lo que la hermana está diciendo eso es interpretación los quieren hermanos los quieren hermanos con lengua espiritual ok no chambre no nada de eso estamos hablando del espíritu ¿verdad? no tomamos una taca de lengua de tacos de lengua de tacos de lengua nada de esas cosas estamos hablando de cosas del espíritu para todos el Señor pero que lindo sería ¿no? que aquí tuviéramos interpretación de lengua interpretación de lengua porque el que habla en lengua está hablando con Dios ok pero el que profetiza está hablando a la iglesia voy a volver a repetir dice Pablo que el que habla en lengua habla misterios que usted y yo no lo podemos saber ok pero eso solamente el que habla en lengua sabe los misterios que está hablando pero la profecía escucha bien la profecía se viene en español para el pueblo por eso les dije ¿cuántos quieren ese don? ¿cuántos quieren ese don de verdad en la profecía hermanos? por lo menos que no sea la interpretación de lengua pero por lo menos vaya usted lee el don de la profecía que es darle un mensaje al pueblo ¿por qué? porque son cosas divinas de Dios son revelaciones de Dios que solamente Dios lo puede hacer y yo anhelo en esta iglesia que cada día Dios levante hombres y mujeres aleluya todos los dones espirituales alabados que a Dios porque hermanos teniendo esos dones aquí alabados hermanas y hermanos cuando Dios te dé un don de estos no es para que seas más orgulloso es para que lo uses en la obra de Dios repito es para que Dios te use de su casa aleluya entonces el grupo número dos género de lengua interpretación de lengua profecía que ustedes ya dijeron que anhelan ese don de la profecía lo llenó el Señor ahora profecía no es hablar algo que le contaba a la persona profecía es recibir el mensaje de parte de Dios ok en general Dios habla pero Dios puede usar a alguien ok personalmente es decir hermana dice el Señor esto esto y esto y esto y la hermana dice hermano lo que usted me está diciendo es verdad o sea la persona la comprena ok diferente es que alguien venga con un chambre que venga con un chambre que le contaron que le dijeron que en el facebook que no se que y a mi hermana fíjense que yo tengo una profecía con usted y cual es hermana fíjense que esto y esto y esto y esto y sabe la persona que alguien le contó está mintiendo y no es profecía de Dios o con aquellos que dicen yo pienso hombre si pensar hasta yo pienso yo creo si también yo creo cuando la gente es que yo pienso no mire si es Dios que le habló suelte los baladores de Dios y si no muérdase la lengua que yo creo que no estoy muy seguro pero yo creo entonces arrepiéntase eso no es de Dios cuando Dios habla lo habla directo y cuando Dios habla al pueblo también si no lo hace directo entonces cuando es de Dios se cumple digan amén los hijos del Señor alguna vez le han dado alguna profecía pero que ha sido de verdad de Dios se ha cumplido entonces era de Dios si no se cumple no es de Dios porque la profecía de Dios tiene así que tengan cuidado que cuando Dios le hable o que hace bien ahora manda poco buscando profecías lean la Biblia hombre aquí está toda la profecía de Dios hermano la verdad no se muestra aquí la de ahí hermano ¿cuántos quieren que Dios les profetice hermanos? ya no les gustó lo que les voy a decir ¿verdad? por eso no dicen amén porque saben lo que les voy a decir ¿cuántos quieren que Dios les profetice y les hable hermano? metanse en la Biblia dejen de estar buscando profecías y dejen de estar buscando que palabras ¿y cuál es la palabra ahora hermano? ah el Señor te va a prosperar el Señor te va a bendecir aleluya porque ¿y qué se tiene un profeta de verdad donde la verdad dice el Señor que te arrepienta porque está viviendo más grande su presencia ¿se van los profetas? ¿sí o no hermanos? ¿se van? ¿por qué? es algo que pero esa es la palabra de ahora la profeta y palabra no, no, no ¿saben qué? tenemos la palabra más segura y es la santa y bendita palabra de Dios ya no vean no vean ya no vean más televisión métanse en la Biblia y van a recibir revelaciones de parte del Señor Jesús sí ustedes mucha mucha televisión ¿vengan hermanos? mucha televisión mucha cosa tienen que ver eso miren si algún día se acuerdan ok ustedes primero si algún día ustedes se acuerdan de leer la Biblia leerán el libro de un libro llamado Ezequiel y ustedes también si algún día se acuerdan de leer la Biblia leerán el libro de Ezequiel y van a encontrar como Dios habló de ese hombre que pasa y como no entonces nosotros pareciera que pensamos no Dios no lo va a hacer mira si Dios usó una mula cuánto más nosotros que somos mula completa no lo vamos a usar nuestro Señor para la gloria de su nombre ay Señor le digo gracias porque usaste una mula usa esta mula salvadoreña Señor para la gloria de su nombre aleluya aleluya hermano dice que con oiga dice que con la guijada con la guijada dice que mataron a cuánto hermano a mil cuántos mataron con la guijada de la mula ah bueno ahí se lo dejo de ver entonces si no lo saquen búsquenlo dice que con la guijada mataron a varios solo con la guijada ya no digamos si tú y yo nos metemos con Dios hermano esas células se van a arrebentar con la autoridad hermano gloria a Dios por lo que lo creen esta iglesia nos va a quedar pequeña muy pronto si nos levantamos con la autoridad en espíritu en oración atando los demonios repitiendo el diablo esta iglesia nos va a quedar pequeña porque aquí se van a manifestar los dones del espíritu santo alguien lo cree que digan gloria a Dios eso va a ser cuando estemos en el espíritu vendernos con hambre aquí escuchando la palabra de Dios no vamos a sentir que el culto está aburrido no 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 al contrario cuando hay don en el espíritu santo el culto está bendecido para la gloria de Dios o no le gustaría a ustedes que aquí venga alguien hermano hermano soy ya el sigue de rueda y que Dios lo levante para no oír su nombre a mi me gustaría no le gustaría a ustedes que venga aquí alguien que no puede caminar y que Dios lo levante hermano verdad que sería un tremendo miragrote en esta iglesia eso puede pasar si usted y yo buscamos a Dios porque Dios no trabaja con los créditos por eso el Señor para hacer milagros una oportunidad tuvo que sacarlos a todos para afuera dijo saquen esos incrédulos sacarlos para afuera a todos afuera el Señor no pudo si está en la Biblia que pasa que quiero que usted lo encuentre hermano que usted sabe aquí diciendo y a donde fue lo que el hermano dijo que el Señor sacó unos afuera allí está la Biblia los tubos quedaron acá ¿sabes por qué? porque todos los que estaban ahí eran incrédulos y Dios no puede obrar con los incrédulos Dios obra donde le creen a Dios aleluya Dios obra ahí grupo número 3 en el grupo número 3 teníamos los dos de poder y en gloria a Dios hermano y en el que lo estaba diciendo en los dones de poder están los dones de sanidad aleluya está también operación de milagros malo sea su nombre y está también fe tengo fe esperando mi milagro estoy aleluya ustedes ya no esperan ni los milagros hermano ustedes ya porque a veces ya están ya ¿para qué le dijo? ahí lo damos el que está hoy ¿cuánto tiene fe el que está hoy? ¿de verdad tiene fe? si ustedes tienen fe dijo el Señor le diría en esa montaña muévenme que pasen por otro lado pero nosotros con los ratones estamos peleando alabado sea su nombre que está hoy vemos ratones todas las noches en la casa vemos el espíritu de nuestra abuela que anda caminando nosotros somos locuras vemos hermano el Señor recuerda al diablo que está hoy ya estamos hasta traumados por su espíritu nosotros pero debemos de ver al espíritu de Dios que está ahí el ángel de Jehová cuidando a los amigas de esa cama para la gloria aleluya que el espíritu de Dios está ahí el ángel de Jehová está ahí guardándolo cuidando nuestros propios sueños entonces a otros hacer milagros a otros profecías de sentimiento de espíritu a otros diversos géneros de lengua a otros interpretación de lengua pero todas estas cosas las hace el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere amén hermanas y hermanos dígame que don quiere usted hermana por favor el de sanidad ¿quién más quiere un don acá? ¿más nadie quiere nada? ¿quiere dinero? no dice nada le estoy preguntando ¿quiere don o quiere dinero? respóndanlo este salió malísimo de ustedes este pato se apita de un mal puso ah puso ahora que consiga alguien que se pase una muchacha puso también ponga la espina hermanos y hermanos oigan uno uno de los nueve dones lo pueden tener ustedes repito uno de los nueve dones lo pueden tener ustedes pero ¿saben por qué no lo tenemos? porque muchas veces somos más carnales que rituales eso es claro chocas 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 las hermanas quieren pasar metidas en las salas de belleza buscar un lugar de estar metidas en la presencia de Dios moración no va a botella a ver hermano por favor ¿saben que ese no es el lugar suyo? las hermanas quieren estar más que todo viendo esa bonita en el espejo ¿verdad? pintándose las uñas pintándose el pelo bueno espero que ustedes no lo hagan hermanos pero nosotros estamos más interesados tienen que dar los pantalones me están cayendo disculpen estoy trabajando mucho así que ya no pueden reparar eso entonces nosotros o más bien ustedes vamos a parar con las mujeres las mujeres quieren estar más que todo pendientes del culti de la vanidad del culti no Dios no te mata a pintarte mentira eso si no Dios te mata que te meta con el exactidad porque cuando tú buscas el mundo estás despreciando lo de Dios entonces ¿por qué la mujer está más metida en la mundanalidad? ¿se quiere que les diga por qué? porque les interesa más su personalidad física que el espíritu porque muchas veces aquí en la iglesia no estamos durmiendo y muchas veces aquí en la iglesia no venimos a perder ¿sí o no? ¿por qué? porque nuestra mente está en cuatro lugares para el día que no estoy hablando que usted no se arregle arregle ese bien no estoy diciendo aquí que va a venir como que aquí el patapaja usted no 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 diciendo que está en la otra cosa o sea vamos a ser muy metidos en la iglesia mi hija de Dios venimos a su nombre entonces ¿qué pasa? ¿saben hermanos? ¿saben por qué esa iglesia que menciona acá de los serios de los apóstoles fueron gente que tenían poder y autoridad porque pasaban mucho orando y pasaban mucho buscando a Dios cuando en esta iglesia y en toda la iglesia cambiemos la lectura que busquemos más el mundo o también que busquemos más a Dios vamos a tener mejores vidas victoriosas en Cristo Jesús igual los hombres igual los hombres el hombre que solo piensa en estar en el gimnasio el estar que el cuerpo yo lo estoy diciendo que no hay que cuidar el cuerpo no me vaya mal a interpretar pero el hombre que solo piensa estar en el gimnasio en primer lugar para que la mujer los vea bonitos así segundo pues que tener una figurita ¿verdad? entonces si se propone estar en el gimnasio y estar en esas cosas ¿tú qué no te propones a buscarte a Dios para que Dios te dé un doble? ¿las meicen o no? ¿meicen o no? pero no nos proponemos no nos proponemos hermanos miren algunos aquí se proponen hablar inglés y está bien aprendan inglés pero ¿por qué no nos proponemos en obtener un don espiritual? es más te propusiste que hable en la Biblia este año espero lo hayas logrado ¿o es decir si me dijeron que no? espero que lo que te propusiste espiritualmente hablando cuando lo hayas logrado porque llegamos a diciembre y si no lo hiciste en estos meses atrás no creo que lo logres o sea nosotros somos buenos para proponernos materialmente y decimos voy a construir una casa en Guatemala y cosa que está bien voy a construir una casa en el Salvador voy a construir una casa en Honduras está bien y lo logramos ¿por qué no nos proponemos hacer mejores para la gloria de Dios hermano? nos van a decir amén hermanos ¿cómo es posible? la Biblia dice todo lo puedo de Cristo que me fortalece la Biblia dice todo lo puedo de Cristo que me fortalece entonces cuando estemos más cerca de Dios tenemos estos dones del Espíritu Santo en nuestra vida hermanos pero cuando yo no estoy diciendo que usted va a dar manita todas las cosas ahí dando lástimas ay soy cristiana miren me lo che dejando aquí miren porque soy cristiana no, no, no yo no estoy hablando de eso estoy hablando que muchas veces nosotros no proponemos más a vernos bien físicamente y espiritualmente nos estamos muriendo entonces lo mismo pasa con el varón quiere estar en el gimnasio quiere verse bien se deja la barba aquí se deja al candado supuestamente para que la esposa logra bien y un montón de cosas sí un montón de cosas y en el espíritu estamos perdiendo muchas bendiciones ¿verdad? yo no estoy diciendo que hay que arreglarse ¿verdad? si usted se deja el pivote pues arregleselo bien hermano por favor no es posible como que el macho diga a la iglesia sino que estamos hablando que el topo se va a la morir de Dios arregleselo para su esposa así que usted dice que es para su esposa ¿verdad? entonces hermanos oigan todo tiene que tener lo mismo en esto ¿verdad? sí porque imagínense usted vienen todos los antrajosos los hermanitos no ustedes pero como que no tuvieron un cambio del Señor entonces no, no, no no se trata de eso los hijos de Dios somos hermanos reyes y sacerdotes dice la Biblia y queremos ganar bien para la gloria del Señor el mejor vestido para la hermana el mejor jalaría camisa traje para el hermano porque los ojos cualquier manta mojada exactamente somos hijos de reyes cómprense un buen vestido una buena falda ustedes lo van cómprense lo mejor para la gloria de Dios y que brillara y que brillara y que brillara amén vaya vaya yo creo que no voy a ver necesidad que vayan a la segunda hermano porque Dios lo va a decir pero si hay necesidad pues vaya y lave esa ropa bien con flor o si este color no le metas porque tú no le vas a ruinar pero aleluya pero me entiende o sea bien bonito para la gloria de Dios amén hermanos es lo mejor para Dios miren con esto vamos a finalizar hay dos cosas que yo no escatimo ok para gastar no escatimo si no es que me den el antaco pero bueno Dios me bendice aquí hermanos me bendice aquí gloria a Dios ya los dulces empezaron a caer y Dios me diga a los hermanos pero algo que yo no escatimo sabe que hermanos es comer y vestir ven hermanos eso porque si los botanos andan bien y voy a andar todo arruinado voy a andar todo arruinado yo no no puedo andar arruinado hay momentos que quizás no voy a poder pero tengo que vestirme bien para la gloria de Dios bien presentado porque yo soy embajador del reino no soy cualquier cosa es cierto porque mi plan cargado no dice diplomático pero eso no importa a mi que no es diplomático yo soy diplomático del rey del rey y señor de señores la función de nosotros es representar esta palabra y a ese Dios que está en los cielos a él sea la gloria a él sea la honra de que ahora y para siempre y para la eternidad somos hijos de Dios y ustedes son hijas de Dios ¿cuántos hijos de Dios tenemos aquí en esta hora? y Dios nos va a usar levantemos nuestra alta estima usted no ve lo que la gente diga hermana o la gente diga no levanten su alta estima por favor los dones de revelación que es el grupo de los dones de la revelación reúnen aquellos dones por medio de los cuales Dios comparte su conocimiento con su iglesia la comunicación de este conocimiento se produce de manera sobrenatural todo es sobrenatural porque cada observante es sobrenatural que los médicos digan está desanciado y va a morir y que vaya un ciervo a Dios y ponga las manos y diga en el nombre de Jesús ahora cobra vida y esa vida se levanta se resta y se santa eso es sobrenatural vayan a poner las manos y las enfermas a las hermanas en esta noche ustedes también hermanitos vayan a poner las manos sobre los enfermos no le tengan miedo al diablo el señor dijo mayores cosas van a ser ustedes en mi nombre aleluya van a arrepender el demonio van a arrepender al diablo su demonio vayamos a arrepender al diablo vayamos a arrepender al demonio Dios nos hará en la dignidad respeto con el nombre de Jesús y si nos quiere salir una pasada en el nombre Jesús te va a saber sonrisa para la gloria de Dios aleluya pero hagan algo levántense ustedes mismos si están ahí todos desanimados levántense para la gloria de Dios vayan mañana a sacerdotes vayan a evangelizar hagan algo por la obra de Dios no se queden estancados no se queden ahí viendo otros no se queden ahí metidos en el frío aleluya salgan de ese anonimato salgan de ese frío salgan de esa conformidad vayan a decirle a la gente que Cristo desama hay que decirle a la gente el Cristo viene pronto hay que decirle a la gente aleluya la insalvación es el Hijo de Dios levántate desde que duermes y te duerme en Cristo cuéntale sabor a la vida cristiana esto es como el matrimonio cuando dije ya se acabó el amor ya no hay nada todo es tibio todo es frío todo es compromiso porque supuestamente se acabó el amor aleluya lo mismo pasa en la iglesia cristiana cuando ya nos sentimos sabor a esto hermano andamos a la rastra como decimos como dicen en guatemalagos ya tienen miedo como dicen en guatemalagos como dicen en guatemalagos ya ni hablar quieren pero sabe que cuando andamos a puras penas es porque nuestra vida está acabeciendo del Espíritu cuando andamos a rastra cuando nos dejamos más y hacemos menos criticamos más y hacemos menos criticamos más y no hacemos nada ¿sabe por qué? porque nuestra vida está seca y lo único que encuentra es hablar de lo que el corazón tiene por dentro pero cuando uno está lleno del Dios y del Santo Espíritu tú hablas de las maravillas de Dios para tu vida y eres imparable para la gloria de Dios eres imparable nadie te para porque tienes el poder y tienes el poder del Espíritu y hay amores hermanos y mantienes el don de fe aleluya y al que el mundo te diga que no se puede y al que los hermanos te diga que no se puede el que tiene fe el hermano soy que aleja al diablo burlado aleluya porque mayor es el que está con nosotros el que está allá afuera al amado y bendito sea el Señor en esta hora mayor es el que está en la iglesia propia de los siglos del que está allá afuera al amado sea el nombre de Dios en esta noche ojalá que usted anele uno de estos dones ojalá que usted anele uno de estos nueve dones ojalá que usted desee que Dios lo use y Dios lo usar para la gloria de su nombre amén pues le pido vamos a darle gracias al Señor oremos al Señor por favor Padre te damos gracias en esta noche bendecido sea su nombre gracias Dios mío por tu paz gracias 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 por ver el video.